La normalidad, salir de este encierro, y bueno, afortunadamente el protocolo, la situación lo va permitiendo, tomando todas las precauciones del caso, y este fin de semana vamos a tener mucho movimiento, afortunadamente, en el departamento de Posito, ¿no? Se pone de tierrero, entonces, Posito, a partir de ahora. Exactamente, a partir de ahora, rugirle todos los motores, a todo lo que nos gustan los fierros, se pone la piel de gallina, como es el dicho. Es algo muy lindo, es algo muy lindo que va más de un año, que ya estamos encerrados prácticamente. Y el Posito, digamos, tiene un escenario natural muy, muy bonito, como son las faldas del cerro, para este tipo de carreras, que yo cuando me tocó estar anteriormente en el área de deporte y demás, subí de acompañante, de copiloto, con algunas de las que van a participar también. ¿Cuándo se va a concretar, intendente, para tener en cuenta, y el lugar, dónde va a ser? A ver, el lugar va a ser, o sea, tres sábado y domingo, pero el domingo es de calle 7, de calle 6, perdón, donde se largaba siempre, tradicionalmente, al oeste del canal Césped, y la terminación en calle 11, frente al Puyas, entre calle Chacabuco y 27 de febrero. ¿Esto es un tema gratuita como un mecanismo? Exactamente, con el trae gratuita, el municipio acondiciona el lugar, ayudamos con el tema del personal, para cuidar, digamos, a las personas o al público que vaya a asistir al mismo, ¿no? Yo le pregunto otro, con respecto a lo que es la mano de obra de los cálculos y las viviendas que se van a hacer, ¿se ha podido conseguir? A ver, ya están trabajando las empresas en el acondicionamiento, digamos, en la urbanización de los terrenos, tanto en la avenida Joaquín Nuñac y calle 13, y la otra parte en Carpintería, frente a Cuy Carpintería. Pero para la cantidad de personas que hacía falta, ¿se ha podido conseguir mano de obra de acá a la zona? Y a ver, nosotros, yo tuve el viernes de la semana pasada reunido con las nueve empresas, con representantes de las nueve empresas, para que tomen mano de obra del departamento. Por supuesto que la mano de obra especializada, cada empresa ya lo tiene, me refiero a ingenieros, calculistas, arquitectos, pero la mano de obra común, por así decirlo, el albañil, el ayudante albañil, el obrero, que sea del departamento de Pocito. Hemos tenido muy buenas recepciones, hemos entregado un listado, porque tenemos la oficina de empleo en el municipio, quienes reúnen, digamos, esas características, o reúnen el perfil, ya le hemos pasado los nombres, el número de documentos, el número de teléfono de cada uno. Muchas gracias a ustedes.